Empújala y entremos en tus recuerdos. Yo en aquella época es que no quería ser homosexual. Y esta voz sabinera que tengo un poco es de eso, de haberla impostado para que se dejasen de meter conmigo. Yo siempre digo que si uno no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va.